Tuve, tuve que contenerme, que desviar la mirada, cuando la vi pasar Tuve, que hacerme el tonto, como que no la vi, cuando paso frente a mi Paso, 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 muy cerquita de mi, y hasta pude sentir, su perfume y calor, todo su amor y su amor Tuve, tuve que contenerme, que desviar la mirada, cuando la vi pasar Tuve, que hacerme el tonto, como que no la vi, cuando paso frente a mi Paso, 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 muy cerquita de mi, y hasta pude sentir, su perfume y calor, todo su amor y su amor Tuve, que mentirme a mi mismo, que ya nada quedaba, de aquel gran amor Sabía, que de nada valdría, que yo le rogaría, que volviera otra vez Paso, 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 muy cerquita de mi, y hasta pude sentir, su perfume y calor, todo su amor y su amor No 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 Gracias por ver el video.